¿Qué es la Junta Auxiliar de Puebla? ¿Qué es la Junta Auxiliar de Puebla? Cuando se fundó el ex convento y se hizo esta capilla, fue desterrada la Virgen de ese lugar y se trajo a este punto. Por eso es la Virgen del Destierro. ¿Qué es la Junta Auxiliar de Puebla? La Virgen del Destierro. Es el que adorna, es el que hace la quinta primero acá del viato. El 25 de enero, lo hace el mayordomo de la Junta Auxiliar. Ahí está nuestro viato Sebastián de Aparicio. La Virgen del Destierro, sé que está allá. ¿La de la imagen? La de la imagen, sí. Es la Virgen del Destierro. ¿Por qué le decís la Virgen del Destierro? Porque es la Virgen que… Estaba en la capilla, ¿verdad? Y en Egipto, bueno, haciendo alusión a la Virgen que trajeron de Egipto. Sí. Qué hermosos retalos. La Virgen del Destierro. Hola, muchas gracias. ¿Qué usaban para recolectar el agua? No, se recortaba el agua que venía de la Malinche, que venían en un canal y aquí llenaban las huellas. ¿Y ahora qué es el convento? ¿Qué uso tiene? Pues ya lo más es para la iglesia, para las pláticas y todo eso que dan aquí de catecismo, de bodas. ¿Y el museo? ¿El museo? Está del otro lado. Está aquí. Ah, ok, es parte de lo que hay. ¿Es ropa de los sacerdotes? Sí, de los sacerdotes, ahí está. Su antigua ropa que se ponían los sacerdotes. Prende el foco. Ahora que vengan a ver. Bueno, es museo porque aquí es donde guardan las cosas. Desde la construcción de la parroquia, el ex convento. ¿Y este tronco qué? Ah, este es el tronco donde dormía San Sebastián. El árbol dormía al viato. Ah, ok. Y como se lo estaban acabando en la iglesia, mejor ya lo quitaran para pasar. Ah, aquí dice, el tronco es del primer árbol santo de donde descansaba el vato San Sebastián, aparece. El árbol santo. Cuenta con más de 600 años de existencia. Y se creía que era milagrosa, ¿no? Porque por eso la gente se la estaba acabando, le estaba quitando. Se llevaban un pedacito, así en las ferias vienen y se llevaban un pedacito. Y ahí lo fueron, se fue acabando, se fue acabando. Mejor lo guardaron. ¿No lo guardaron? ¿No lo guardaron? ¿El campanario no? No, el campanario no podemos seguir nosotros. Porque es que se estrellan las campanas. ¿Esto qué? ¿El primer parción que hubo? Ah, bueno, pues es que también era una tradición, ¿no? Que afuera de la capilla, en el atrio de la capilla, se enterraban a los habitantes. No había donde lo permiten pasar. Pero allá era la primera casita que se hizo. Allá está el árbol santo, todavía el encino. ¿Cuál? Que está acá en medio. ¿Ese era? El encino. Ah. Ah, no, es este que está acá, 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 es el encino. Ajá. A donde oraba el beato Sebastián de la parilla. Este ya es su retoño. Y el otro es el que está en el museo, ¿verdad? El otro pedazo. Este es el retoño de ese árbol, el árbol santo que está ahí, es un encino. ¿Usted cocina nada más con leña? No, para mi baño. ¿Para el baño? Para el baño, vea. De más cal. ¿Y hace mole aquí ustedes, no? Pues a veces. Pero ya anda cargando como, ¿cuánto carga de leña? Ah, no pesa. ¿Son puras? Ahorita es poquito, pero sí, carga más. Pues muchas gracias. Mire. Aquí están mis cazuelas, mis braseros. Me cuide donde hago mis tortillas con comal de barro y leña. ¿Qué es? Esta es mi cocina de humo, le digo yo, mi cocina de humo. Estas son mis cazuelas. Aquí están mis cazuelas. ¿Con qué hago? El mole. El mole, pero... Pero cuando se enoja no las usa para otra cosa. No, 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 no. El mole. La cuchara es de paro. ¡Pah! Una piñata, ¿no? Las buenas mujeres que saben cocinar deben ser en bracero, con olla de barro, con cuchara de... Con cuchara de madera, con las cazuelas de tepalcate, para hacer las tortillas con leña y comal de barro. Y las que hacemos acá nosotros. Y las que no cocinamos con olla de barro y eso, ¿no somos de San Sebastián? Aquí están nuestros comales de barro, con los que hacemos las tortillas. Ah, sí, es un hoyo. Sí, es una olla. Esta su cría. ¿Cuándo son madrinas de qué? De primera comunión. ¿Tienen que llevar el atole? La madrina le toca dar el desayuno, entonces hacemos atole y hacemos tamales. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! Estos son todos los ingredientes. No, doña Nieves, usted sí que se luce. Ya está lista, entonces. Mole, nada más no nos diga el secreto, doña Nieves. ¿Qué lleva el mole? Lleva, le señalo. A ver. Chile ancho, chile pasilla, chile mulato, chilpocle. Lleva sus galletas, su chocolate, pasas, cacahuate, ajonjolí, almendras, anís, cominos, clavos, clavos, canela, y sal, su cebolla y sus ajos, y plátano, macho. ¡Qué rico! ¡Mmm, qué rico! ¿Y dónde está su viejo? Ahí está su viejo amor. Miren, es su fan número uno, miren. A ver, mirense, ¿qué tal el mole de doña Nieves? Muy sabroso. ¿El mejor de aquí de San Sebastián? Sí, lo que ella sabe hacer. ¡Eh! Miren, y la está grabando. ¡Ese es amor, chihuahua! Lo conquistó. ¿Lo conquistó con el mole? No, pues no, todavía en ese tiempo no se hacía, pero últimamente empezamos a hacer y todo con los compadres y todo, hasta los invitados, todos los vecinos y todo eso. ¿Y les gusta el mole de doña Nieves? Sí, sí, sí. ¡Qué rico! Preparar la tierra para que siembremos el maicito. O sea que a usted le tocó ir a traer maíz para las tortillas. Sí. ¿Y dónde está el maíz? El maíz. Si no, está el quinaco, ya estoy yo. Ya tienen todo listo. Tenemos que ser el maíz. Es la culpable, ¿no? ¿De mis kilos de más? De ellos va a ser la culpable. Sí, oye, qué rico. ¿Esa es la malinchela? ¿Está allá adelante? Sí. Qué bonito se ve. Sí, está bien bonita. Te digo que en las mañanas se ve preciosa. Sí, está bien bonita. Vengas a San Sebastián de Aparicio. Toma fotos y videos. Checa el video completo en mi canal, Puebleando Wendy Moreno. Qué chula es, Puebla. No. Te iba a beber. Gracias por ver el video.